Información en vivo desde la provincia de Guaral. Hace unas horas la autoridad policial ha registrado ya el fallecimiento de una persona víctima de la caída de un huaico en horas de la mañana en el distrito altoandino de Atavíos Bajo, en la provincia de Guaral. Se trata de una mujer de aproximadamente 69 años de edad que quedó sepultada bajo su vivienda, quien se encontraba cubierta de lodo y piedra. La víctima ha sido identificada como Iris Poma Rodríguez, quien su cuerpo fue trasladado hacia el local comunal del lugar hasta la llegada del Ministerio Público para luego ser trasladada a la morgue de Chancay. A este lugar han llegado miembros de la compañía de bomberos de Guaral, la Policía Nacional, personal del Ejército, que en Guaral se escucha el continuo tránsito de un helicóptero que están trasladando a estas horas de la noche, están trasladando personal del Ejército que van a ser los encargados de buscar a más víctimas, ya que hay cuatro personas desaparecidas. También se hicieron presentes la directora del OJ, el 10 de Guaral, la subgerenta de riesgo y desastre a la municipalidad provincial ante la ausencia del alcalde, que hasta el día de hoy el alcalde de Guaral no se sabe nada de él, no se ha trasladado a este lugar. Según también se ha indicado, habría más personas, como lo hemos mencionado, por rescatar esto tras la deficiencia y la lluvia fuertísimo que se ha presentado aproximadamente desde las cinco de la tarde. La policía, como los bomberos, han recomendado la evacuación inmediata de la población de la comunidad de La Perla Chaupis ante la posibilidad de nuevo deslizamiento, ya que se tiene informe que algunas lagunas de la parte más alta estarían a punto de colapsar. Las autoridades también están solicitando inmediata apoyo con maquinaria pesada para establecer las vías y vehículos para trasladar a la población y ubicarlos en lugares seguros para garantizar sus vidas. Además, también se está recomendando un stock de bienes de ayuda humanitaria en el almacén administrado por la comuna distrital. El gobierno regional, la gobernadora Rosa Vázquez, ya ha hecho llegar, ha trasladado bastante ayuda humanitaria, también alimentos no perecibles para poder, de alguna manera, aliviar todas las necesidades de esta población de Guaral, que está ubicada en el distrito de Atavíos. Esa es la información a esta hora de la noche. Desde Guaral informó Carlos Mesías Zárate para Exitosa Noticias.